Hoy estoy aquí para contarles del legado que trasciende, el legado de los afrocolombianos. Los afrocolombianos son un grupo de etnias que llegaron aquí a este país hace muchos, muchos años y bueno, tienen ese legado y tienen muchas cosas por aportar, por contar, contribuyeron a la creación de esta nación y a todo lo que ocurre en la ciudad de Bogotá. Tenemos una subdirección que se encarga de varias cosas importantes, una de ellas garantizar los derechos de estas comunidades. Es muy importante porque Colombia y porque esta ciudad es la ciudad más incluyente del país, es la ciudad de las oportunidades, de la ciudad donde se encuentran los saberes. ¿Qué hacemos desde la subdirección? Además de garantizar estos derechos, también tenemos unos espacios en donde tú podrás conocer un poco más de estas etnias. ¿Qué es ser un raizal? ¿Qué es ser un palenquero? Contarte que tenemos, por ejemplo, dos lenguas, la lengua criol y la lengua palenquera, que hacen parte de las lenguas oficiales de Colombia. Hacemos diferentes eventos, hacemos conversatorios, tenemos diferentes espacios para que nos encontremos como sociedad y un poco se trata de eso, de garantizar los derechos de estas etnias.